Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer Sexy girl Dime qué voy a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como le sentía llena Amanecemos, prende, no vamos a beber Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame que mangate hasta Lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la boca aquí en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la boca aquí en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl Dime qué voy a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como le sentía llena Amanecemos, prende, no vamos a beber No quiero ver 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 No quiero ver